Este domingo a las 10 de la mañana. Parecen perfectas, pero no lo son. Descubre cuáles son los defectos físicos de las celebridades que ni te imaginabas. Además, sorpréndete con los impactantes cambios físicos que algunos actores se enfrentaron para encarnar ciertos papeles. Y nuestra invitada, la actriz Pierina Carcelén en Pandora Slam. Por Wilax Televisión.